Hola a todos, mi nombre es Harold de Neuromarketing y Tecnología.com y en este video les voy a hablar acerca de Clientify, una herramienta de Inbound Marketing que nos sirve como CRM, como herramienta de marketing, de ventas nos permite enviar correos electrónicos nos permite integrarlo a herramientas como Google AdWords y lo más importante de todo y un factor diferencial nos permite medir el retorno de la inversión es decir, con qué palabras clave están llegando a tu sitio y a partir de cuáles palabras clave se generan conversión y cuáles se convirtieron en clientes entonces, y cuánto nos vale ese cliente, eso es importantísimo entonces empecemos a mirar, por ejemplo acá tenemos la pantalla principal, bueno, como cualquier herramienta de Inbound Marketing podemos agregar los contactos esos contactos agregamos el correo electrónico le agregamos puntuación le agregamos bueno, todo el estado a través del cual está pasando el contacto a través de las diferentes acciones que vamos haciendo a través de la herramienta vamos generándole, vamos cambiándole unos estados a ese cliente cuál campaña, en cuál campaña, a través de cuál campaña llegó qué más, bueno hay muchísima, muchísima información que uno le puede agregar al contacto si es un contacto en frío si está caliente si se convirtió en cliente etcétera toda esta información venga, miremos por ejemplo uno por acá bueno, ya cada cual va mirando vamos a mirar muy rápidamente de qué se trata la herramienta para campañas de Inbound Marketing podemos crear diferentes tipos de campañas que se vayan enviando automáticamente cuando una persona se registre dentro de los formularios de nuestro sitio web podemos crear diferentes landing pages a través de esta herramienta y respecto a las automatizaciones podemos crear digamos unas secuencias de correos electrónicos en las cuales se envían de acuerdo a unas determinadas acciones por ejemplo si una persona olvidó el correo pues entonces le envía la siguiente secuencia de correos electrónicos si no lo olvidó entonces reenvíele estos correos con el nombre cambiado o con el título cambiado por decir, puede ser una una de las muchas acciones que se pueden hacer dentro de una automatización los formularios permite que creemos formularios para integrarlos al sitio web popbox o sea, ventanas emergentes y también formularios de Facebook Ads eso nos lo permite hacer también chatbox estos chatbox son estos famosos chats que aparecen acá y que imitan a un ser humano y que tiene por función capturarle el correo electrónico y la ¿cómo se llama esto? y el teléfono a la persona entonces de alguna manera el chatbox te captura esa información o toda la información que tú quieras ¿sí? imita muy bien a un ser humano pues y y listo entonces eso es importante los chatbox por ese tema embudos ¿sí? los embudos tienen que ver con el tema de de cuáles acá podemos ver unas plantillas de embudos en los cuales están por ejemplo cuáles son están en la la parte de atracción cuáles en seducción cuáles en conversión cuáles en clientes cuáles en fidelización ahí vamos mirando cuáles de todas las personas que vamos atrayendo a través de las diferentes estrategias de inbound marketing cuáles van pasando a una siguiente fase a través de las plantillas de embudo en cuanto a las ventas las ventas bueno podemos ver las diferentes ventas que se van haciendo con con las personas que llegaron a través de las estrategias de marketing bueno cuántas ventas se hicieron cuáles contactos están ya se han generado ventas con esos contactos las empresas que se tienen las oportunidades de conseguir nuevos negocios y actividades ¿sí? estas actividades que se pueden esto es como una para crear tareas ¿sí? para crear tareas entonces para eso nos sirve esta herramienta en cuanto a esta parte de inteligencia tenemos pues un funnel de conversión en los cuales estamos viendo cuáles de las personas que han llegado se han ido convirtiendo en clientes y en y en qué fechas ¿sí? podemos ir mirando la actividad en tiempo real de todo lo que se está haciendo cuáles llegaron por búsquedas cuáles llegaron por tráfico directo cuáles llegaron por redes sociales de qué ciudad etcétera ¿sí? luego tenemos el tema de las visitas bueno esta parte no me la está mostrando ah bueno para esto hay que conectarlo con Google Analytics para que me muestre pues este panel y acá tenemos una función muy interesante que se llama Google Ads Funnel en las cuales podemos mirar cuántas veces se han impreso los determinados avisos en los últimos días cuáles han sido las visitas a la página cuántas veces mostraron los anuncios cuáles visitaron la página cuánto es el coste por clic promedio cuántos contactos cuántas conversiones se generaron a través de esas visitas a la página ya sea porque registraron en el formulario en el chatbot bueno todo ese tema y cuáles de esos contactos son oportunidades que en estos momentos estamos tratando de convertir en clientes ¿sí? y cuáles de esas oportunidades que estamos hablando que le enviamos el correo que nos preguntó todas esas cosas finalmente se convirtieron en clientes y a partir de ahí podemos saber cuál es cuánto nos vale cada cliente ¿sí? entonces podemos sacar un retorno de la inversión muy interesante ¿sí? eso por esa parte en cuanto a la parte de SEO pues acá podemos ingresar analizar una determinada página web ¿sí? para que nos empiece a sugerir mejoras respecto al SEO en page luego tenemos la parte de posición en las cuales agregamos una URL principal y URL de la competencia y podemos saber en determinado buscador cómo está la posición de nosotros respecto a los competidores acá en esta herramienta podemos introducir unas keywords de nuestro sitio web y nos va a sugerir otras palabras claves adicionales para integrar en el sitio web en esta parte de la competencia podemos hacer un análisis de la competencia vamos a mirar que nos muestra entonces cómo funciona introducimos la URL en la competencia y así pues nos va a arrojar unos datos SEO acerca de la competencia este generador de títulos nos permite a ver dice como objetivo generar los títulos de contenido más ajustados a cada fase del proceso de compra del cliente potencial y se generan títulos para generar contenido adecuado en las diferentes etapas es decir que dependiendo de nuestro sitio web dependiendo de los clientes que están llegando al sitio pues entonces nos va a sugerir unos títulos que a través de los cuales podemos insertar en nuestras landing page o crear artículos y crear como se llama estos lead magnets que vienen a ser esos PDFs y nos sugiere diferentes tipos de títulos como por ejemplo títulos para decisión de compra consideración de la solución reconocimiento del problema etcétera entonces acá ingresamos cuál es el producto del cual queremos comenzar el proceso entonces ahí y listo ahí nos empieza a sugerir qué más tenemos por acá recursos los recursos son todos archivos que nosotros vamos guardando y que vamos a compartir a través del correo electrónico entonces por ejemplo toda esta cantidad de PDFs nosotros lo insertamos en el correo electrónico en la herramienta de correo electrónico y nos va a permitir hacer un seguimiento de cuántas por ejemplo cuántas descargas recibió ese correo electrónico ¿sí? podemos hacer segmentaciones es decir de todas las personas que llegan a nuestros sitios web podemos segmentarlos en diferentes tipos de personas para nosotros después insertarlos a una estrategia por ejemplo personas que son clientes mayores de 50 años y que vienen de pymes ¿sí? y así sucesivamente podemos generar diferentes tipos de segmentos con los contactos que tenemos podemos generar plantillas de correo electrónico de tal manera que sea sino solamente cargar y ya automáticamente pues se muestra esa plantilla etiquetas de maneras para nosotros referirnos a los diferentes tipos de clientes que vamos entrando en contacto acá podemos crear unas firmas y bueno analizamos el embudo de esa parte social vamos a mirar bueno eso ya forma como parte de una parte más premium porque a través de esta opción nos permite programar contenido para las redes sociales ¿sí? entonces esto también lo incluye la herramienta vemos que es muy completa así porque nos integra la publicidad nos integra el SEO las landing page el CRM el marketing la programación en redes sociales y miremos esta parte de videos sinceramente apenas me vengo como a mirar esta opción pero bueno vamos a mirar ya en la parte en la página principal de clientify nos puede mostrar de qué se trata esa opción de video bueno respecto a la herramienta ¿cuánto vale? la herramienta creo que vale como es de las más económicas que hay como 24 dólares algo así ¿cierto? entonces es una es bastante exequible vamos a mirar a ver María identify ingresemos a la página principal de ellos para mirar esa herramienta de videos que me generó curiosidad y ya que estamos por estos lados pues averiguemos de una vez qué tiene que ver bueno tiene también la parte analítica social analítica marketing ventas embudos bueno en fin ahí está la herramienta ya la parte del video les queda como tareas igual era lo que les quería mostrar acerca de esta herramienta entonces nos vemos en un próximo video un próximo video